...momento de Madrid en tus manos. Hoy, enhorabuena Rafa, porque tenemos un premio que le ha concedido la ONCE a esa sección. Así que bueno, enhorabuena. Muchísimas gracias Yolanda, es todo un privilegio. Quiero aprovechar para dar las gracias por ese premio solidario que la ONCE ha tenido a bien otorgar a esta sección. Ha sido a Madrid en tus manos, de Madrid Directo fin de semana, por los reportajes de carácter social emitidos en este año 2022 y que Inma y yo queremos compartir en especial con todos los compañeros del programa y en especial con documentalistas, editores, grafistas, producción, que han hecho posible esta sección durante todo este tiempo. El próximo 25 de octubre recogeremos ese premio en nombre también de todas las asociaciones que se han hecho visibles, más de 25 en este año. Así que muchísimas gracias a la ONCE por ese premio. Y seguramente ese día, el día que nos den el premio, suba al escenario UFO. ¿Que quién es UFO? Bueno, pues es el perro labrador que nuestra querida Inmaculada ha acogido con su familia para educar durante este próximo año. Una iniciativa a la que, por cierto, tú también, tú, te puedes sumar y a la que nuestra Inma se le caía la baba al recibir a su cachorro. ¿Que quieren saber cómo fue ese momento? Pues las cámaras estuvieron allí. Muy buenas, chicas. Oye, que por fin ha llegado el día, ¿no? Sí, venimos a recoger a UFO. ¿A UFO qué es? ¿Quién? Un perrito, un perro guía de la ONCE. Hola, hola, chicas. ¿Qué tal? Emocionadas, ¿verdad? Sí, fenomenal. Un tiro de cosas. Y tenemos aquí de todo. Estos son juguetes normales y estos son juguetes interactivos con los que les enseñamos cositas. Hay que decir que tú ya has estado en casa de Inma y de Irene y has revisado, ¿no?, que esa casa es apta para tener un perro guía. Yo ya estuve mirando que, pues, esos son los espacios, dónde va a dormir. Es para el perrito, Inma, es para el perrito. No sé si UFO va a dormir aquí o yo. Qué importante, Inma, es hablarle al perro en castellano, ojo, ¿eh? Haz, haz. ¿Ustedes qué creen que es eso? Eso es, eso es para que hagan sus necesidades a la orden. Y por fin ha llegado el momento de conocer a UFO, el perro de acogida inmaculada, que está con todos estos cachorros, por favor. Esto es una auténtica cucada. ¿Qué se siente al trabajar aquí con estos cachorrillos? Es una maravilla, la verdad. Sois afortunadas, ¿eh?, por este trabajo. ¿Sois conscientes? Somos plenamente conscientes. De hecho, nos hemos sorprendido a veces con el pensamiento de que nos pagan por una cosa que ya pagaríamos nosotras. ¿Cuál de todos estos es UFO? ¿Este es UFO? Sí, sí, que veis que es el más grandecito. Estos son más chiquitines. Entonces ya puede salir, ya puede ir en familia. Este va a ser UFO que vaya con inmaculada. Eso es, eso es. Oye, mírale. Ay, por favor, ya me estás chupando. ¿Te parece si cambiamos los roles y le das tú el cachorrito a Inma? Bueno, yo no sé si se lo voy a dar o me lo voy a llevar yo. No, no, si lo tenemos para la Inma, que ya está todo hablado, ¿eh? Venga. Tengo por aquí, todavía no abráis los ojos, al que va a ser vuestro perro de acogida durante un año. ¿Estáis preparadas? ¿Quieres tocarlo primero? Sí, el ramito. A ver. ¿Y el mío? Bueno, pues oficialmente os presentamos a UFO. Podéis abrir los ojos. ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué bonito es! ¿Cómo estás? Ay, pues no sé, yo no sé cómo explicarlo. ¿Puedes comer mi mano? Después de 23 años pidiéndolo. 23 años pidiendo un perro y ahora un perro de acogida. Qué bonito, ¿verdad? Sí, la verdad. La labor es muy bonita también. Chiquiqui. Mueve muy bien su rabito. Está contento. Está contento. ¡Ay, qué rabito! ¡Ufo! Que nos lo vamos a pasar genial. Y además le gustan las cámaras, como a ella. ¡Ah, pues mira! ¡Estás perfecto! ¿Qué es el micro? Dale un poco. ¡Va! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ey!